Te pedí con mi fuerza al universo. Nuestro amado león solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. Y después ella se volvió una parte de cuidar y proteger mucho lo que tenemos. Mucho, mucho, mucho. Recordemos que hace unos días, Cintia Rodríguez confirmó que se habían sometido a un tratamiento para lograr el embarazo a través de fecundación in vitro. Aunque aún no sabemos si el nacimiento ocurrió en México o Estados Unidos. Sin embargo, por las pistas que dieron en su mensaje, Carlos estaba ofreciendo conciertos en España y recientemente regresó. Lo que daría a entender que podrían estar en México. Es más, ambos habrían planeado desde hace unos meses establecerse en su lujosa residencia en la Ciudad de México. Pues gracias a varias fotos que ambos compartieron en redes sociales, nos dimos cuenta que son amantes de la elegancia discreta. En su casa, podemos ver acabados de madera en el área del vestíbulo, la sala y las habitaciones, lo que da un toque de sofisticación al lugar. También tienen un piano en la cola de sala, mostrando su amor por la música. La cocina es signa de un chef con una isla de mármol en la que Carlos prepara su famoso pavo de año nuevo. El baño cuenta con una amplia tina para relajarse después del trabajo y todas las habitaciones cuentan con enormes ventanales que dejan entrar la luz natural, creando un ambiente cálido y acogedor. El cuarto del bebé ha sido decorado con amor y ternura por Cintia, quien ha presumido algunos de los regalos de familiares y amigos, incluyendo cuadros y peluches con forma de león. Sin duda, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez están disfrutando el máximo de esta nueva etapa en sus vidas como padres y sus fans. Están emocionados por compartir este momento tan especial con ellos. Felicidades a la feliz pareja y bienvenido a León Rivera Rodríguez. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo lo pilló Rivera, confiesa que le compuso tema a Belinda. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!